Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y en el día de hoy vamos a hacer un montonazo de batallas, pero no batallas cualquiera Vamos a abrir cajas que no tocamos ni con un palo Cajas que no sabíamos ni que existían, como por ejemplo la Rain, la Fire, la Machine Que de hecho esta caja literalmente nunca la he abierto Así que vamos a ver que es lo que ocurre, tengo muchas ganas Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo los pedazos de sorteos que hay activos con el código BLACK Que os añade un 10% extra a vuestro depósito Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que son estos 3 cuchillos Depositantes de 20 que son estos 3 pedazos de cuchillazos Pero para cuchillazos estos 5 carambit para los depositantes de 90 dólares o más Y os recuerdo que si entráis en este podéis entrar al resto de manera gratuita Por lo tanto serían 11 cuchillos porque si son 5 carambits Dicho esto chicos y chicas, llega la hora de la verdad Quiero hacer el upgrade de la Wild Lotus con la casa El problema es que se me acaba el tiempo En un par de días ya empieza la Championship aquí Y por lo tanto me tengo que mover a Tokio Así que tiene que ser en los próximos vídeos Por ello vamos a darle cañita Vamos a darle, venga, 3 cajitas Cris, cajas de vento que no suelo abrir Tenemos por supuesto Jaina, Katana, Mantis Le podemos dar una oportunidad Como veis voy muy en serio Tenemos que la cajita de Hito, Nanon, Snooktoe Son cajas que solo puede abrir aquí por supuesto Y vamos a meterles a las que os he dicho que son De Rain Bueno voy a abrir 2 Rain, 2 Fire Y por último Machine por lo tanto son 1100 dólares Y me apetece un 1 para 3 A ver que tal funciona esta vaina Mi idea también es hacer batallas un pelín más arriesgadas Que el 2 para 2 Dependiendo como vaya avanzando la cosa Nos arriesgaremos más o menos Pero venga, vamos al lío Cajita Cris, son cajas de 130 pavos De momento la cosa pinta bien Vamos ganando No nos ha tocado la mejor de las armas Pero bueno, vamos poquito a poquito USP Kill Confirmed, 85 pavos Idílico que nos toque algo que nos haga despuntar de primeras Porque os recuerdo chicos y chicas Que en un 1 para 2 es complicado ganar Venga va Cajita Haina, son 50 pavos de caja Una Player 2, 23 pavos Estamos todos más o menos igual Yo unos 100 dólares Por encima de Warfell Caja Katana, 90 pavos USP Prinsing Pero creo que la Deagle No, pensaba que la Deagle iba a valer más Ok, caja Mantis La caja más cara de las 3 que hemos puesto De las Premium Pues nos toca chicos y chicas Ese maravilloso Falcon Knight Vale, ahora de momento Podemos estar un pelín más calmados A no ser que la de Heaton Anon y Snoop Toast Que son de mucho riesgo Con mucho beneficio Toque algo Cajita de 27 pavos cada una Tenemos una hiperbestia en el medio 58 pavos Pero de script de momento Estamos tranquilos chicos De momento la cosa pinta bien Vale, aquí es donde empieza el festival Estas cajas las he abierto muy poco Pero son muy caras Esta era de 70 dólares Y no recuerdo mal Vaya mierda de caja O sea Ya estoy empezando a entender Por qué no la abría Vale El Waffle Cuidado que se nos va acercando Y no me hace ni gracia Blue Tint of Water Tiene que valer más Perfecto 48 pavos Nivel 101 Capicúa Venga va por favor Vale Es que no sé ahora A estas alturas Si quiero Grandes hits o no Para que la cosa no se fogaten Sacaja Fire Ok Pinta bastante bien A no ser que en esta caja No la abierta en mi vida Esta machine se llama Ok Vale La emperatriz Tiene que valer algo más 37 Sacamos 150 pavos La cosa pinta bien A no ser que Pues perfecto La pedo 150 vale Solo Pensaba que valía más Bueno chicos No nos hemos ni doblado Para hacer una batalla Uno para dos La verdad es que bastante triste Ha habido Tres hits En toda la apertura Y si no llegase por el cuchillo Nos hubiéramos ido A tomar por culo Pues vamos a crear otra batalla Lo dicho Ya sé por qué no abrí estas cajas A ver si nos dan alguna sorpresa más A ver Tenemos la Anders Es que la Strange La Strange Es que las Premium Esas sé que no dan nada A ver Hace bastante que no abro La B Eh La Serpent Yo creo que no va a dar nada La verdad La Headshot La he abierto No mucho La verdad La he abierto súper poco Por el resto Son cajitas algo baratas Puede abrir la Fan La Cobra Hace mucho que no la abro Voy a darle otra oportunidad A la Machine A lo mejor Nos tiene algo guardados Que se yo 1400 pavos Y vamos a ver Si hay alguna otra Que me deja la pena 33 está aquí Y Lucio No la abierto Que yo recuerde Pues uno para tres Modo Underdog Vamos a ver que tal funciona Chicos Y luego por supuesto Podemos hacer upgrades Decidme en los comentarios Si hay alguna caja Que no suelo abrir Y que a vosotros os vaya bien ¿Vale? Venga va De nuevo uno para dos Chicos Cajita Anders En las dos primeras Hay muchísimo Muchísimo dinero De momento Temukau No es en la que peor estado está La que peor estado está Es la de Foxy Cajita Strange Caja de 300 pavos Aquí he visto Muy poquitos hits Y nos toca Lies of Horus Que es bastante cara De momento Vamos en cabeza Chicos Esto pinta Muy jodido La verdad A no ser que tengan Drops Lightning Strike Tenía que haberle puesto Modo clásico La madre que me parió Vamos a ver Lo que sigue tocando Cuanto nos queda 395 A ver No podemos calentar Vendiendo y haciendo Alguna batalla más Pero esta nos va a picar Tío Esta nos va a picar Lo sabe Dios Venga Caja Headshot Un Falcon Un Falcon Un Vulcan Cuidado con esa Vulcan Podría haber sido Mucho más cara Pues tío Ay que putada Yo no lo sé A lo mejor con las otras cajas Se puede remontar Venga cajita cobra Esta caja a mi Al principio daba barbaridades Y ya luego se calmó Pero al principio Esta caja era una barbaridad Y fijaros ahora 13, 13 y 42 Caja Machine Vamos a ver que tal funciona Esta me sorprende La verdad La cajita Tiene skin solo de color amarillo O sea Si esta es como la caja de virus ¿No? Pero entre comillas Mejor porque es más cara El virus solo tenía O sea Armas de Amarillo y naranja Veo Unos guantes Por ahí Una fue el Injector No está mal Joder En esta si que hubiera ganado Cabrón Comparar esta batalla Con la de antes Comparar Es una diferencia Ha tocado Pues de nuevo Tres hits Lo que pasa Que este de aquí Este 680 O 660 Y el resto tal Bueno chicos Nos vamos al pozo Hubiera sido una barbaridad Ganar esto Hubieran sido 3000 pavos Hubiera sido Una puta locura Vale Vamos a venderlo Y lo que significa Chicos y chicas Es que Vamos a ir con Absoluta Ah se puede dar a vender Todo aquí Perfecto Vamos a ir a absolutamente Todo en la batalla final Porque hemos perdido 800 pavos Creo recordar Vamos a meterle Una de knife Una de guantes Y una de cuchillos 2330 No da 2000 Vamos a quitarla de guantes 2239 2203 El caso es Me quiero arriesgar Chicos A un 1 para 3 De nuevo Han sido dos clásicos Vamos a confiar Que es underdog Vamos a confiar Que es underdog Y que sea lo que Dios quiera Última batalla De cajas Que no solemos Abrir En absoluto Chicos De momento empezamos Bien diría Vale Caja strain Caja de 300 pavos Aquí se puede dar la vuelta En cualquier momento Chicos Bien diría Ok Ok Vale El problema es Anon Anon le tiene que tocar algo De momento Cuidado ¿Qué? Hostias Me puto sirve esto Eh Hostias Vale Esa vulca Tiene muy buen aspecto Vale Tiene que ocurrir Un acatombe Tiene que ocurrir Una puñetera Acatombe Yo aquí no vendo La piel de los Antes de cazarla Pero estos chicos Nos harían remontar Un montón Ah que sigo en cabeza No me jodas Vale Que me toque una mierda Por favor No se si estoy en cámara Me la pela Vamos Vamos Si Joder Ya era hora Tío Ya era hora Tío Let's fucking go Por fin Correa Me ha sonreído Cabrón Me he cagado Me he cagado Con el lore Y ha salido Well warm Porque Dios Ha querido Esto ha sido Una barbaridad Hostias Lo que se puede venir El upgrade De la wild loto Chavales Lo voy a hacer Lo voy a puto hacer Venderé el resto Y haré una locura Con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Reventarlo a like Para que haga La barbaridad Que todos estabas esperando Sería la tercera Y última oportunidad Nos vemos en el próximo vídeo A ver que ocurre Chao chao Chau 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 Chau.